Música Awe nos va a celebrar después de 10 años Nos vamos a organizar un festival de canto para el himno y bandera aquí en Favi El festival aquí nos tiene nueve participantes a Awe Que está encerrado el trabajador, voluntario y también cliente Completamente ciego y cliente no tiene un problema de vista Nos vamos a organizar con Awe Que la comisión es un hobby chiquito No hay al menos que hay un par de participantes Pero el cliente no, conjuntamente con el trabajador Nos motiva otro papá Por ejemplo, mi persona me ha participado Dice con un cliente Si voy a ir a mi también Entonces puedo estimularme Nunca me voy a subir el escenario Ok, bam Pasó toque horas Para el cliente Para encorrerse Para hacer algo que quizás Normalmente no debería hacer Y naturalmente Me supongo que Que hay algún training Encerrado con esto También me supongo que hay una banda Que está tocando ¿Cómo tú eres aquí no aguardo a regla? Ok, el training Vamos a ir a la guía de actividad Charlem Marchena Conjuntamente con el director musical Que está con el señor Daniel Entonces, para él Estaba también Toda la luna Parte de la tarde Una promesa Pero nosotros Hacemos el training Con el banda Para cantar E instrumentos Necesarios Entonces, después Nos trae tres Otro Que está con el cantante También Y nos trae tres Nos cantando Con el conjunto Y nos trae tres Y nos trae tres Y nos trae tres Personas Que también ayudan a nosotros Voluntariamente Riva viol Ante Riva Y cuarto Bueno, la preparación Está tan marcha Rezal Y leo Todas las luna Nos trae tres Y nos trae tres Y nos trae tres Más y la actividad de Fafy, y le hicimos a mí, Zulma, voy a también participar. Y ahora me di, ¿qué canción? No tiene una canción de mis ideas. Me di, me está bien con Chianita. Y me di, me está bien. Vamos con Chianita. Entonces, en este momento, tú eres eléctrico, pero tú eres el tren, tú eres el tren, tú eres el tren, tú eres el tren, tú eres una familia grande, tú eres la familia de Fafy, tú eres eléctrico, 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 tú eres eléctrico. Y me da más o menos, y me da más o menos, y me da más o menos, me da más o menos, y me da más o menos, me da más o menos, me da más o menos, y me da más o menos, Y nosotros hemos preparado, y espero que todas las participantes, todas las éxito. Y yo siento, a la población de Aruba, un feliz día de mañana, al poder de Dios. ¡Gracias!